CEPI Empezaremos entonces con lo que es la oferta, con lo que es microeconomía, la oferta. Ahora estudiaremos el otro lado del mercado y examinaremos el comportamiento de los vendedores. Entonces la oferta lo hacen el conjunto de vendedores de un bien o servicio. Una vez más nos enfocaremos en el mercado del helado, que es el ejemplo que el libro maneja, para explicar esto. La curva de la oferta, la relación que existe entre el precio y la cantidad ofrecida. La curva de la oferta, la relación que existe entre el precio y la cantidad ofrecida. La cantidad ofrecida de cualquier bien o servicio es la cantidad que los vendedores quieren y pueden vender. Existen muchos factores que determinan la cantidad que se ofrece, pero una vez más el precio desempeña un papel muy importante en nuestro análisis. Claro, no es solamente el precio que va a afectar, son varios factores que afectan a la oferta de los vendedores, pero para este fin vamos a tomar en cuenta un punto clave, que es el precio. Cuando el precio, por ejemplo, del helado aumenta, vender helado es muy rentable y por tanto la cantidad que se ofrece es grande. O sea, a ver, ¿qué dice aquí? Si el precio aumenta, al cual se compra un producto, entonces a mí me conviene vender ese producto. ¿Por qué? Porque tengo harta ganancia, ¿correcto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si las motocicletas se venden a 2 mil dólares? Yo las compro a mil, tengo un margen de ganarse de mil. Entonces es muy rentable ganar ese producto y va a haber muchos ofertantes, mucha gente que va a ofrecer ese producto porque quiere ganar, vendiendo eso. Los vendedores de helado trabajan muchas horas, compran más máquinas para comprar helado y contratan más personal. Claro, por ejemplo, aquí en el ejemplo del helado, si todos empiezan a comprar helado, digamos que a todos les empieza a gustar más, entonces todos van a querer empezar a ofrecer helado, todos van a querer empezar a vender helado. Y eso, ¿qué va a conllevar? Que haya más gente, se contrate más gente, más maquinaria, más todo para empezar a fabricar más helado. Otro ejemplo podría ser el pan, por ejemplo. Entonces en el pan, si empieza a haber más venta de pan, todos van a querer comprar pan. Por el contrario, cuando el precio del helado baja, el negocio es menos rentable y los vendedores producen menos. Incluso a un precio muy bajo, algunos vendedores pueden optar por cerrar y provocar con esto que la cantidad que ofrecen caiga a cero. O sea, ¿qué significa? Si empieza a bajar y a bajar el precio de un producto, pues ya no tienes mucho margen de utilidad. Eso significa que lo compras en 50 y lo vendes en 52, el margen de utilidad es mínimo. Y mucha gente ya no va a querer vender eso. Entonces va a preferir cerrar el negocio o dedicarse a otro negocio. ¿Correcto? Esta relación entre el precio y la cantidad ofrecida se llama ley de la oferta. Que viene análogamente con lo que era la ley de la demanda. Ya hemos analizado la ley de la demanda, ahora estamos analizando la ley de la oferta. Y establece que con todo lo demás constante, ¿sí? Cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad ofrecida de dicho bien también aumenta. O sea, si aumenta el precio de un bien, al precio que se compra un bien, entonces la cantidad ofrecida también va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a haber más gente que va a querer vender ese producto. Entonces, ahí está la idea. Como uno aumenta y el otro aumenta, tiene pendiente positivo. Se acuerdan en lo que es la demanda, aumentaba el precio, consumían menos. Y esa relación, uno aumenta y el otro disminuye, es inversamente proporcional. Y cuando es inversamente proporcional, era una pendiente negativa. En cambio ahora, aumenta el precio, aumentan los vendedores, pendiente positivo. Para que no se olviden más eso. Y cuando el precio de un bien disminuye, la cantidad que se ofrece de dicho bien también disminuye. ¿Ve? Aumenta el precio, aumentan los vendedores, disminuye el precio, disminuye los vendedores. Conceptos. Cantidad ofrecida. Cantidad del bien que los vendedores pueden y quieren vender. Ley de la oferta. Con todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio del bien aumenta. Que es lo que acabamos de decir. La oferta del mercado frente a la oferta individual. Así como la demanda del mercado es la suma de las demandas de todos los compradores, la oferta del mercado es una suma de todo lo ofrecido por los vendedores. O sea, hay una oferta individual. Yo tengo mi empresa, ofrezco un producto. Esa es oferta individual. De uno solo. Pero la oferta de mercado es la oferta de todos los vendedores que ofrecen algo. Por ejemplo, la oferta de pan. Por ejemplo. No son todos los panaderos que hacen pan y ofrecen pan al mercado. Esa es la oferta de pan del mercado. Pero la oferta individual sería cada uno de ellos que van ofreciendo pequeñas cantidades. ¿Correcto? La oferta de autos en Cochabamba. Entonces está Incruz, está Toyota, está Mercedes, varios importadores de autos que te ofrecen autos para venderte. La tabla de la figura 6 muestra las tablas de la oferta de dos productos de helado en el mercado, Ben y Jerry. A un precio dado, la tabla de la oferta de Ben indica la cantidad de helado que ofrecerá. Y al mismo tiempo, la tabla de la oferta de Jerry indica la cantidad de helado que ofrecerá. La oferta del mercado es la suma de las dos ofertas individuales. Entonces, hay un vendedor, hay otro. La suma de todo el mercado es la suma de esos dos vendedores. Hipotéticamente, como ejemplo, ¿no? Porque en realidad no hay dos vendedores. Hay, en realidad, un montón de vendedores, ¿no? Depende del producto, puede haber cientos, puede haber miles de vendedores. Pero también en otros mercados puede haber solo dos, ¿verdad? En un duopolio. En un duopolio, ya se imaginarán, son dos. Miren aquí en esta tabla, dice la tabla de la oferta, muestra la cantidad ofrecida a cada precio. Esta curva de la oferta, que es la gráfica de la tabla de la oferta, ilustra cómo la cantidad ofrecida del bien cambia cuando varía el precio. Debido a un mayor precio, incrementa la cantidad ofrecida. La curva de la oferta tiene pendiente positiva. Entonces, miren, por ejemplo, si el helado costara cero dólares, la cantidad de vasos ofrecida es cero. Pues si cuesta cero, ¿quién va a querer producir helado? No va a vender gratis, ¿verdad? Pero si ya cuesta cincuenta centavos, también cero, porque es muy bajo. Nadie va a querer ganar prácticamente nada. Si cuesta un dólar, ya la cantidad ofrecida es un vaso, etcétera, etcétera. Entonces, a mayor precio, mayor oferta. Esa es la conclusión. Y miren aquí, miren aquí, habla de dos ofertantes, dos vendedores, Ben y Jerry, que era lo que estábamos hablando. Entonces, cuando el vaso de helado cuesta cero, Ben no produce nada y Jerry tampoco, porque ¿quién va a querer vender gratis? Puedo repetir. La oferta total, o la oferta de mercado, es la suma de las cantidades que ellos ofrecen. Cero más cero va a dar cero. Pero si ya cuesta, por ejemplo, tres dólares el vaso de helado, entonces Ben produce cinco helados, saca a la venta cinco helados. Es cinco helados, pueden ser así, quinientos, ¿me entienden? No se vayan a números, solamente una idea. Y Jerry ofrece ocho helados. Entonces, la oferta de todo el mercado es la suma total de estos dos. Cinco más ocho, trece. Entonces, miren aquí, está la oferta de Ben, que es esta línea de pendiente positiva. La oferta de Jerry está aquí. Y sumo los dos, por eso aquí hay un más, sumo esto con esto. Y esta es la nueva oferta del mercado, que es la suma de las cantidades que ellos dos ofrecen. La gráfica de la figura seis muestra las curvas de la oferta que corresponden a las tablas de la oferta. Al igual que en el caso de las curvas de la demanda, las curvas de la oferta se suman horizontalmente, o sea, las cantidades en las que se suman, para obtener la curva de la oferta de mercado. Es decir, para encontrar la cantidad total que se ofrece a cualquier precio. Se suman las cantidades individuales, las cuales se encuentran en el eje horizontal de cada una de las curvas de la oferta. La curva de la oferta del mercado muestra las variaciones de la cantidad total ofrecida conforme varía el precio del bien, manteniendo constantes todos los demás factores que, además del precio, influyen en las decisiones de los productores respecto a la cantidad que venderán. Es una tabla de la oferta, es una tabla donde se muestran las relaciones entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida. Entonces, no se olviden que en el eje Y está el precio y en el eje X está la cantidad ofrecida o la demanda que requiere el mercado. Eje Y, precio, siempre precio eje Y y eje X la cantidad ofrecida o la cantidad demandada. Entonces, eje Y, eje X. ¿Qué cosa entra en el eje Y? ¿Qué entra en el eje Y? ¿Precio o cantidad? Son dos variables las que aquí estamos tomando en juego. Precio y cantidad. ¿Cantidad ofrecida o cantidad demandada? ¿De acuerdo? ¿Qué entra en el eje Y? Precio. ¿No se olviden eso nunca? Sí, gráficamente les estoy mostrando lo que he dicho hace rato, pero a veces gráficamente nos acordamos mejor. Precio. ¿Qué entra en el eje X? Cantidad. ¿Puede ser ofrecida o demandada? Entonces, cantidad. En el caso de la clase anterior, hemos analizado la demanda. Lo que la gente quiere comprar es la demanda. ¿No ve? Entonces, esa demanda, ¿qué pendiente tenía? ¿Positiva o negativa, Francisco? Ahora sí, negativa. Entonces, está bien que yo dibujé eso. ¿Esa es pendiente negativa? No. Esa es pendiente positiva. Pendiente negativa es eso. Entonces, esta, voy a poner desde aquí nomás. Esa es la curva, se llama curva, es una recta, pero se llama la curva de la demanda. Y el que tiene pendiente positiva es el que estamos hablando hoy, que es la oferta, que es así. Entonces, a esa se llama la curva de la oferta. ¿Hay un lugar donde oferta y demanda se encuentran gráficamente? ¿Sí? ¿Dónde está eso? Aquí. Es este puntito. Y ese se llama el punto de equilibrio, que lo vamos a revisar en un ratito más. Desplazamiento en la curva de la oferta. ¿Se acuerdan que había también desplazamiento en la curva de la demanda? ¿Y cuáles eran esos factores que hacían que la demanda se mueva? Los gustos. Cambian los gustos, hacen que la demanda cambie. Cambia tu gusto, menos demanda, porque la gente ya no quiere comprar. Les ponía el ejemplo de los soldaditos de plástico. Antes de los chiquitos, soldaditos, troncos, canicas. Hoy en día se ha perdido esa demanda. La gente ya casi no quiere comprar. Sí, pero muy poco. Hoy en día, celular. La tecnología ha hecho cambiar los gustos en las personas. ¿Qué otras cositas? Expectativas. ¿Qué te puede ofrecer el producto? Ingresos. ¿Se acuerdan? Los ingresos. Si tienes más ingresos, vas a comprar más. Si tienes menos ingresos y hay una crisis económica, vas a comprar menos. Y eso va a afectar a la demanda. ¿Correcto o no? Los bienes sustitutivos y los bienes complementarios. Que hemos hablado en la anterior clase. Que eran los bienes sustitutivos que le pueden sustituir. Eso significa, si el té baja de precio, va a crecer su demanda. Pero va a hacer que el café disminuya en la demanda. Porque la gente va a preferir tomar café, té, a tomar café. Porque es más barato. Le sustituye el té al café. Y también verás de los complementarios. ¿Por qué el de los complementarios? Como el ejemplo de la crema de leche. ¿No? Entonces, si la crema de leche baja en su precio, el café puede aumentar en la demanda. ¿Por qué? Porque la crema de leche viene relacionada con el café. Otros toman café con crema de leche. ¿Se entiende? ¿No ven? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, al revés, para que entiendan mejor. Si el precio del café baja. Si el precio del café baja, aumenta su demanda. Más gente va a empezar a comprar café porque está barato. Pero va a necesitar crema de leche. Entonces, la demanda de la crema de leche va a aumentar también. ¿Y qué pasa ahora con la oferta? ¿También se desplazará? Eso es lo que ahora vamos a ver. Pero el otro no se olvide. ¿Sí? Debido a que la curva de la oferta mantiene todo lo demás constante, la curva se desplaza cuando uno de los factores cambia. Por ejemplo, suponga que el precio del azúcar disminuye. El azúcar es un insumo para producir helado. Por lo que la caída en el precio del azúcar hace que vender helado sea más rentable. Esto incrementa la oferta del helado. A cualquier precio dado, los vendedores ahora están dispuestos a producir una cantidad mayor. La curva de la oferta de helado se desplaza hacia la derecha. A ver. ¿Qué pasa si nosotros abrimos una tienda de comida? Por ejemplo. Un pequeño restaurante. ¿Y qué pasa si suben un montón los alquileres? ¿Eso va a hacer que haya más oferta o menos oferta? ¿Me piensen? Estamos hablando de querer abrir una tienda, un restaurante de comida, de burguesas, digamos. Y queremos abrir aquí por el centro. Si los alquileres están bajos, bastante bajos, pueden ser súper bajos, la gente se va a abrir más... Más gente se va a animar a abrir su negocio, ¿o no? Sí, porque no le va a costar mucho el alquiler. ¿Y qué pasa si el alquiler se dispara y recado y alanga en doble cuesta de lo que cuesta ahora? Mucha gente lo va a dejar. Porque si es mucho riesgo, no gano, porque apenas ni me alcanza para pagar el alquiler. Entonces, no me conviene y lo dejo. Eso es lo que está hablando. ¿Qué pasa en lo del azúcar? Si una de las principales materias primas del helado es el azúcar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si el azúcar aumenta de precio? Al doble. ¿Qué pasa con el helado? ¿Qué pasa con la oferta del helado? Va a disminuir. Porque mucha gente va a decir, no, está demasiado cara el azúcar y el helado se va a encarecer. Prefiero ya no producir. Menos gente va a producir helado. Al revés, si el azúcar baja un montón, más gente se va a animar a producir helado porque su materia prima es barata. Esa es la explicación. En la figura 7 ilustra los desplazamientos de la oferta. Cualquier cambio que aumente la cantidad ofrecida a cada precio, como la caída del precio del azúcar, desplaza la curva de la oferta a la derecha y se llama incremento de la oferta. O sea, aumenta la oferta, incremento de la oferta. De la misma manera, cualquier cambio que reduzca la cantidad ofrecida a cada precio, a cada precio desplaza la curva de la oferta hacia la izquierda. Se llama decremento de la oferta. Baja la oferta de un producto. Existen muchas variables que desplazan la curva de la oferta. He aquí algunas de las más importantes. Hace ratito hemos hablado de la demanda. Veamos de la oferta. Precios de los insumos. Y acabamos de mencionar eso. Si los insumos aumentan, la oferta aumenta o disminuye. Disminuye. Más caros tus insumos, menos oferta. Obvio, ¿no? Es un poco de lógica nada más. Entonces, para producir helado, los vendedores utilizan varios insumos. Crema, azúcar, saturizantes, máquinas para hacer helado. La infraestructura, los alquileres y todo lo que he hablado hace rato. Se requiere para producirlo y la mano de obra también de los trabajadores para mezclar los ingredientes, operar las máquinas y hacer todo lo que se tiene que hacer. Cuando el precio de uno o más de estos insumos se incrementa, producir helado es menos rentable y las empresas ofrecen menos helado. Es lógico. Cualquier insumo que se incremente va a hacer que la oferta sea menor porque es menos rentable. Entonces, la oferta de un bien se relaciona negativamente con el precio de los insumos utilizados para producir dicho bien. A más aumento del precio de los insumos, menos oferta. Conclusión. Tecnología. La tecnología para convertir los insumos en helado es otra determinante de la oferta. Por ejemplo, la invención de la máquina para hacer helado de forma mecanizada redujo la cantidad de la mano de obra necesaria para fabricarlo. Al reducir los costos de la empresa, los avances tecnológicos aumentaron la oferta. ¿Saben qué es un punto claro? Tecnología. Mientras aquí algo nos cuesta hacer un monto, gracias a que ellos tienen tecnología y máquinas gigantescas y máquinas de punta, ellos producen 100 mientras nosotros hemos hecho uno. Y esa es la gran diferencia. Porque eso te baja el costo, te baja el costo de fabricación y puedes sacar el volumen y vender mucho más. Y le has ganado a tu competidor. Tú, una fábrica versus tú, otra fábrica de plásticos. Uno lo está haciendo artesanalmente y sacar una silla de plástico te cuesta 200 bolivianos. El de al lado se ha hecho traer una máquina, ha invertido un montón de plata, pero ha hecho traer una máquina, una belleza. Y te saca la misma silla igualita, 150 bolivianos. ¿Quién va a vender? El que ha producido a menor precio. Y prácticamente casi lo va a hacer quebrar a su competidor. Y eso es lo que pasa con los países extranjeros. Nos llevan tanta tecnología que nosotros prácticamente no producimos nada. Nada que no sea materia prima. Exportamos madera, por darles un ejemplo, así, madera en bruto, ellos lo vuelven mueble y nos lo revenden a nosotros. Porque nosotros no fabricamos nada. Y si fabricamos algo, es muy caro. Y no somos competitivos para lograr vender eso. Entonces, deberíamos estar en una industrialización. Tratar de industrializar el país. Aunque no en todo, pero aunque sean ciertas cosas. ¿Afecta la tecnología? Sí. ¿En microeconomía afecta? ¿En las empresas? Sí. ¿En el país entero afecta? ¿En macroeconomía? Uy, reafecta también la tecnología. ¿Cómo estarán viendo? Otro. Las expectativas. La cantidad de helado que una empresa ofrece hoy puede depender de sus expectativas sobre el futuro. Por ejemplo, si espera que el precio del helado aumente en el futuro, almacenará una parte de su producción actual y ofrecerá menos en el mercado de hoy. Claro, si tú analizas bien el mercado y sabes que las expectativas van a cambiar, que el producto va a cambiar su demanda, entonces hasta puedes guardarte para venderlo en el futuro. Y eso va a hacer que haya menos oferta. Entonces, va a haber escasez de tal cosa y tú vendes eso. Lo puedes guardar y no vender hoy para vender mañana cuando falte. Número de vendedores. ¿Será que afecta al número de vendedores? Sí pues, porque si empiezan a entrar muchos vendedores sobre lo mismo, ¿te desanima o no te desanima? Te desanima, dice, hay mucha competencia, el mercado está muy saturado, no me conviene meterme a este mercado y ahí hay demasiado. Me iré a buscar a otra cosa, no hay mucho. Además de los factores señalados que incluyen individualmente en el comportamiento de los vendedores, la oferta del mercado depende del número de estos vendedores. Si Ben o Jerry se retiran del negocio de los helados, la oferta del mercado disminuirá. Claro, menos competidores, menos ofertantes, menos oferta, más competidores, más ofertantes. Resumen, la curva de la oferta muestra qué sucede con la cantidad ofrecida de un bien cuando su precio varía, manteniendo constantes todas las demás variables que influyen en los vendedores. Cuando una de estas otras variables cambia, la curva de la oferta se desplaza. La tabla 2 presenta las variables que afectan la cantidad que los productores de un bien deciden vender. Una vez más, para recordar si se debe desplazar la curva de la oferta o si se debe mover a lo largo de la curva de la oferta, tenga en mente que la curva se desplaza solamente cuando hay un cambio de una variable relevante que no se menciona en ninguno de los ejes. El precio está en el eje vertical, por lo que un cambio en el precio representa un movimiento a lo largo de la curva de la oferta. En contraste, debido a que los precios de los insumos, la tecnología, las expectativas y el número de vendedores no se miden en ninguno de los ejes, en cambio, en alguna de estas variables desplaza la curva de la oferta. ¿Qué significa? Otra vez lo mismo. Entran en juego dos factores. Precio, ya hemos dicho, en el eje Y y la cantidad en el eje X. ¿Lo ven? Cuando hay un cambio sobre esto, cuando hay un cambio sobre esto, déjame un pochito. Miren, por ejemplo aquí. Cuando hay un cambio del precio, las ofertas se van moviendo sobre esta misma línea recta. O sea, primero puede estar la oferta aquí, 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 aquí. Esos son los cambios que hay en el precio, porque el precio está en el eje Y. Pero cuando otros factores entran en juego, como ya hemos hablado del aumento de los insumos y demás, esta oferta, toda la curva se desplaza a la derecha o a la izquierda. O aumenta o disminuye, pero desplazándose la curva. La curva es la que se recorre de un lado al otro. Cuando el precio cambia, se mueve sobre la misma curva nomás. Esta curva no se mueve, esta recta sigue quieta. Lo único que está pasando es que sobre esto se está moviendo la oferta. ¿Se entiende? Pero cuando aparecen esos otros factores que hemos analizado, esta línea recta se desplaza a la derecha o se desplaza a la izquierda. Eso es lo que ha dicho. Ahí está. Miren. Originalmente está aquí. Aquí digamos. Y si hay un decremento en la oferta, por esos factores que hemos analizado, la curva aparece aquí. Y si aumenta la oferta, pues va a aparecer aquí. Se está desplazando de un lado hacia el otro. Oferta y demanda juntos. Después de analizar la oferta y la demanda por separado, ahora las combinaremos para ver cómo se determina el precio y la cantidad de un bien vendido en un mercado. Equilibrio. En la figura 8 muestra conjuntamente la curva de la oferta del mercado y la curva de la demanda del mercado. Obsérvese que hay un punto en el cual dichas curvas se intersectan. Este punto se llama equilibrio del mercado. Vayan repasando todas esas definiciones. El precio en esta intersección se conoce como precio de equilibrio. Y la cantidad se llama cantidad de equilibrio. El punto, a ver, resumen. El puntito donde se encuentra se llama, ¿qué cosa? Equilibrio del mercado. Y ese punto, con relación al precio, se llama precio de equilibrio. Y con relación a la cantidad, se llama cantidad de equilibrio. O sea, que hay un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Aquí el precio de equilibrio es 2 dólares por vaso y la cantidad de equilibrio es de 7 vasos de helado. Entonces, miren, ahí está el punto de equilibrio. Y aquí muestra la cantidad de equilibrio. Y aquí muestra el precio de equilibrio. ¿Cuánto es la cantidad de equilibrio? Aquí abajo se ve 7 unidades de helado. Que ahora estamos hablando del helado. ¿Y cuánto es el precio de equilibrio? 2 dólares. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, en este puntito, me fijo hacia aquí, es el precio de equilibrio. Me fijo hacia aquí, es la cantidad de equilibrio. El diccionario define la palabra equilibrio como una situación en la cual varias fuerzas están balanceadas. Y esto también describe el equilibrio de un mercado. En el precio de equilibrio, la cantidad del bien que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar equivale exactamente a la cantidad que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender. Ahora, ¿este mercado se ajustará solo? ¿Es un mercado donde los precios y las cantidades se ajustan solas prácticamente? La respuesta es sí. Entran al mercado tantos vendedores como necesitamos productos en el mercado. O sea, la cantidad de importadoras de auto es la justa para satisfacer la demanda de los compradores de auto. Porque si esto se va a desajustar, algunos van a quebrar y ya no van a ofrecer, si es que se deja de comprar. Entonces, se autorregula los precios y las cantidades en un mercado competitivo, en un libre mercado. El precio de equilibrio se conoce a veces como precio de liquidación. Ojo, puede ser pregunta de examen de ingresos también. Precio de liquidación de mercado. Porque a este precio todos en el mercado están satisfechos. Los compradores han comprado todo lo que querían y los vendedores han vendido todo lo que querían. Ahí hay una definición equilibrio. Situación en la que el precio del mercado ha llegado al nivel en el cual la cantidad ofrecida equivale a la cantidad demandada. Precio de equilibrio, precio que balancea la cantidad ofrecida con la cantidad demandada. Las acciones de compradores y vendedores mueven naturalmente los mercados hacia el equilibrio de la oferta y la demanda. ¿Ve? Les acabo de decir, se autorregula el mercado y todo lo lleva al equilibrio. Para entender por qué, considere lo que sucede cuando el precio del mercado no es igual al precio de equilibrio. Suponga primero que el precio de mercado está por encima del precio de equilibrio, como en el panel A de la figura 9. A un precio de $2.50 por vaso, la cantidad ofrecida de bien, o sea, 10 vasos, es superior a la cantidad demandada, 4 vasos. Hay un excedente del bien. O sea, quiere decir que hay mucho y no compra. Nadie compra ese precio. Los ofertantes no pueden vender todo lo que quieren al precio actual. ¿Por qué? Porque están vendiendo muy caro. La gente no les compra. Entonces no logran vender todo. Eso está diciendo. Bien, en ocasiones se dice que un excedente es una situación de exceso de oferta. Hablé en las primeras clases que era el exceso de oferta y que era el exceso de demanda. Hay mucha oferta y poca gente que te compra. Cuando hay un excedente en el mercado del helado, los vendedores de helado tienen sus refrigeradores cada vez más llenos de helado que les gustaría vender, pero no pueden vender. Para responder al excedente, reducen sus precios. Claro, te obliga a reducir precio para vender más tu helado porque está ahí quieto tu helado. No te queda más. Le vas el precio lo más que puedas. ¿Sí? La caída en los precios, a su vez, aumenta la cantidad demandada. Claro, porque va a vender más barato y le van a empezar a comprar más y reduce la cantidad ofrecida. Estos cambios representan movimiento a lo largo de las curvas de oferta y demanda y no desplazamiento de la curva. Los precios continúan cayendo hasta que el mercado alcance el equilibrio. Yo vendo una lavadora a 5,000 bolivianos y nadie me compra. Es muy caro. ¿Qué hago? Bajo, 4,000. Nadie me compra porque es muy caro. Otros están vendiendo más barato, la misma. Y digo, uy, no. Entonces, si yo he comprado 3,000, lo venderé en 3,500 para ganar, aunque sea 500. Y ahí recién me compra. Solito se ha regulado el mercado y ha entrado en un equilibrio. Ahora se entiende mejor. Entonces, el mercado te obliga a regular tus propios precios. Yo, ¿cuánto no quisiera vender cursos a 5,000 bolivianos? Ay, qué belleza. Ganaría un montón de plata. ¿El mercado me permite vender cursos a 5,000 bolivianos? Es una locura pensar eso, ¿no ve? Entonces, yo le pongo el precio hasta donde el mercado me permite ponerle el precio que me van a comprar y entrar a un equilibrio. Escasez. Situación en la que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Al revés. Hemos hablado de sobreoferta. Muchos ofertantes y no vendes. ¿Qué será escasez? Es una situación donde hay mucha demanda y falta algo. ¿Existe también ese tipo de productos? La verdad es que sí. Son especiales, pero hay. Donde tú quieres comprar algo y no hay a la venta. Supongo ahora que el precio del mercado está por debajo del precio de equilibrio, como en el del panel B de la figura 9. En este caso, el precio es de 1,50 por vaso y la cantidad demandada del bien es superior a la cantidad ofrecida. Hay escasez del bien. Los demandantes no pueden comprar todo lo que quieran al precio actual. En ocasiones se dice que la escasez es una situación de exceso de demanda. Hay mucha demanda. Cuando ocurre una escasez en el mercado del helado, los compradores deben esperar en largas filas para tener la oportunidad de comprar uno de los pocos vasos disponibles que hay, por ejemplo, del helado. Como hay demasiados compradores que quieren adquirir los bienes escasos, los vendedores pueden responder a la escasez incrementando los precios. La cantidad de la demanda se reduce al igual que la cantidad ofrecida. Una vez más, estos cambios representan movimientos a lo largo de las curvas de la oferta y la demanda y llevan al mercado hacia el equilibrio. Igualito, todo está apuntado a llegar a un equilibrio. Entonces, independientemente de que el precio empiece en un nivel demasiado alto o demasiado bajo, las actividades de muchos compradores y vendedores empujan automáticamente el precio de mercado hacia el precio de equilibrio. Una vez que el mercado alcanza el equilibrio, todos los compradores y vendedores están satisfechos y no hay presiones sobre el precio para que este aumento o disminuya. La rapidez con que se llega al equilibrio varía de un mercado al otro dependiendo de la rapidez con que se ajusten los precios. En la mayoría de los mercados libres, por eso habla del libre mercado, los excedentes y la escasez son solamente temporales porque a la larga los precios se mueven hacia sus niveles de equilibrio. De hecho, este fenómeno es tan general que se conoce como la ley de la oferta y la demanda. El precio de un bien cualquiera se ajusta para llevar al equilibrio de la cantidad ofrecida y la cantidad demandada de este bien. O sea que el mercado se autorregula. Puede empezar todo un caos con un montón de precios pero de a poco se va ajustando y todo le va a llevar a un precio de equilibrio que va a generar una cantidad de equilibrio. Todo el mercado se ajusta a eso pero depende en qué mercado y cuán rápido también sea. Ley de la oferta y de la demanda. El precio de un bien cualquiera se ajusta para llevar al equilibrio la cantidad ofrecida y la cantidad demandada de dicho bien. Tres pas para analizar los cambios en el equilibrio. Hasta ahora hemos visto la forma en que la oferta y la demanda determinan conjuntamente el equilibrio del mercado el cual a su vez determina el precio y la cantidad del bien que los compradores adquieren y los vendedores producen. El precio y la cantidad de equilibrio dependen de la posición de la curva de la oferta y la demanda. Cuando algún acontecimiento desplaza alguna de estas curvas el equilibrio del mercado cambia y da como resultado un nuevo precio y una nueva cantidad intercambiada entre compradores y vendedores. Para analizar cómo afectan los acontecimientos del equilibrio en el mercado se deben proceder en tres pasos. Primero, hay que determinar si el acontecimiento desplaza la curva de la oferta o la curva de la demanda o en algunos casos ambas curvas. Segundo, se debe decidir si la curva se desplaza a la derecha o a la izquierda. Tercero, se utiliza un diagrama de oferta y demanda para comparar el equilibrio inicial con el nuevo lo que muestra la forma en que el desplazamiento afecta el precio y la cantidad de equilibrio. La tabla 3 resume estos tres pasos para ver cómo se aplica este procedimiento. Considere diversos acontecimientos que podrían afectar el mercado desde el lado. Ahí está. Ahí se hace un análisis. Primero, de cuál si la oferta o la demanda se ha desplazado. Por ejemplo, en este caso, miren cuál es el que se ha movido. ¿Cuál es el que tiene pendiente negativa? La demanda. Entonces, esta demanda, miren, se ha desplazado. La oferta no, sigue igualita la oferta. Entonces, este desplazamiento de la demanda ha hecho que el punto de equilibrio cambie. Pueden ver, ¿no? Entonces, ahí está. Un desplazamiento de una de las curvas hace que el punto de equilibrio vaya a cambiar. Ese es el resumen. Desplazamientos en las curvas frente a los movimientos a lo largo de las curvas. Es importante notar que cuando hace calor aumenta la demanda y hace subir el precio del helado. La cantidad de este que las empresas ofrecen se incrementa. Aunque la curva de la oferta permanezca igual, en este caso, los economistas dicen que ha ocurrido un incremento en la cantidad ofrecida, pero que no ha habido cambios en la oferta. Uno de ellos solo se ha movido. La oferta se refiere a la posición de la curva de la oferta, mientras cantidad ofrecida se refiere a la cantidad que los ofertantes desean vender. En este ejemplo, la oferta no cambia porque el clima no modifica el deseo de las empresas de vender a cualquier precio dado. Al contrario, el clima caliente modifica el deseo de los consumidores de comprar a cualquier precio dado y, por tanto, desplaza la curva de la demanda hacia la derecha. El incremento de la demanda causa que el precio de equilibrio aumente. Cuando el precio aumenta, la cantidad ofrecida se incrementa. Este incremento de la cantidad ofrecida está representado por el movimiento a lo largo de la curva de la oferta. Para resumir, un desplazamiento de la curva de la oferta se llama cambio en la oferta y un desplazamiento de la curva de la demanda se llama cambio en la demanda. Un movimiento a lo largo de estas curvas de la oferta ya existente se llama cambio en la cantidad ofrecida y un movimiento a lo largo de la curva de la demanda ya existente se llama cambio en la cantidad demandada. Ejemplo, un cambio en el equilibrio de mercado debido a un desplazamiento de la oferta. El cambio del precio del azúcar es un insumo para la elaboración del helado y afecta la curva de la oferta eso lo hemos analizado hace rato. Al aumentar los costos de producción reduce la cantidad del helado que las empresas producen y venden a cualquier presidado. La curva de la demanda no cambia ya que los altos costos de los insumos no afecta directamente la cantidad del helado que las familias desean comprar. O sea, aumenta el azúcar y a quién le afecta. Al que está ofreciendo, al vendedor a la demanda nada porque si aumenta la cantidad de azúcar el costo del azúcar las familias van a querer seguir tomando helado. Es lo mismo nomás en qué le va a afectar. Entonces, solo se desplaza uno en este caso la oferta. La curva de la oferta se desplaza a la izquierda porque a todos los precios la cantidad total de la que las empresas están dispuestas y pueden vender se reduce. O sea, más insumo menos ofertadas. La figura 11 muestra el decremento de la oferta como un desplazamiento de la curva de la oferta 0.1 a 0.2 Entonces, ahí está, ¿no? Se ha desplazado y eso ha hecho que el punto de equilibrio cambie. Conclusión. Los precios distribuyen los... ¿Cómo los precios distribuyen los recursos? Este capítulo se analizó la oferta y la demanda en un mercado aunque la exposición se centró en el mercado del helado, las lecciones aprendidas aquí se aplican a la mayoría de los mercados. Siempre que usted acude a una tienda a comprar algo contribuye a la demanda de este artículo. Siempre que usted busca trabajo contribuye a la oferta de servicios laborales. Como la oferta y la demanda son un fenómeno económico tan generalizado el modelo de la oferta y la demanda es una herramienta de análisis muy eficaz. En los siguientes capítulos se utilizará esto repetidamente. Uno de los 10 principios de la economía que esto se ha estudiado al principio que lo han visto en la parte introductoria estudiados en el capítulo 1 es que los mercados son usualmente una buena manera de organizar la actividad económica. Aunque todavía es muy prematuro juzgar si los resultados del mercado son buenos o malos en este capítulo se ha comenzado a ver cómo funcionan los mercados. En todo el sistema económico es preciso distribuir los recursos escasos entre usos que compiten por ellos. Las economías de mercado utilizan las fuerzas de la oferta y la demanda para servir a dicho fin. Juntas la oferta y la demanda determinan los precios de los distintos bienes y servicios de la economía. Los precios a su vez son señales que guían la distribución de los recursos. Eso lo van a leer por favor a ustedes. Y aquí hay un resumen vamos a leer una partecita nomás. Los economistas pueden utilizar el modelo de la oferta y la demanda para realizar mercados competitivos. En un mercado competitivo hay muchos compradores y vendedores cada uno de ellos poca o ninguna influencia tienen sobre el precio de todo el mercado. Eso hemos analizado al principio en la primera clase de esta. La curva de la demanda muestra cómo la cantidad demandada de un bien depende del precio con base en la ley de la demanda. Conforme disminuye el precio de un bien la cantidad demandada se incrementa por tanto la curva de la demanda tiene pendiente negativo. Además del precio otros determinantes de cuánto requiere cuánto quieren comprar los consumidores incluyen el ingreso los precios de los bienes sustitutivos y los bienes complementarios las preferencias las expectativas y el número de compradores que hay. Si uno de los factores cambia la curva de la demanda se desplaza. La curva de la oferta al revés muestra cómo la cantidad ofrecida de un bien depende del precio. Según la ley de la oferta conforme aumenta el precio de un bien la cantidad ofrecida se incrementa. Así la curva de la oferta tiene pendiente positiva. Además del precio otros determinantes de cuánto quieren vender los productores incluyen el precio de los insumos la tecnología las expectativas y el número de vendedores. Si uno de esos factores cambia la curva de la oferta se desplaza. La intersección de las curvas de la oferta y la demanda determinan el equilibrio del mercado. El precio de equilibrio la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. En el precio de equilibrio la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. El comportamiento de los compradores y los vendedores conduce naturalmente a los mercados hacia un equilibrio. Cuando el precio del mercado está por encima del precio de equilibrio hay un excedente de dicho bien por lo que causa que el precio del mercado se reduzca. Cuando el precio del mercado está por debajo de los precios de equilibrio hay una escasez lo que causa que el precio del mercado aumente. Para analizar cómo influye cualquier acontecimiento en el mercado se utiliza el diagrama de la oferta y la demanda para examinar cómo es que el acontecimiento afecta al precio y a la cantidad de equilibrio. Para hacer esto se deben seguir tres pasos que ya hemos visto hace rato. Revisen eso, ¿no? En las economías de mercado los precios son las señales que guían las decisiones económicas y por esta razón distribuyen los recursos escasos. Para cada bien en la economía el precio asegura que la oferta y la demanda estén en equilibrio. El precio de equilibrio determina cuánto de un bien deciden consumir los compradores y cuánto deciden producir los vendedores. Han visto que este resumen ha dicho todo lo que hemos visto estas tres clases. Todo, todo ha dicho bien resumidito y está en la explicación de todo. Entonces, espero que le vuelvan a dar una leída. Vámonos para terminar unos minutitos más con algunos exámenes pasados. Un mercado es un. Yo, yo como haría, yo como haría el examen. A ver, un mercado es un. Todo esto ya hemos hablado. Grupo reducido de compradores y consumidores de un bien monetario. Mmm. Grupo de trabajadores que ofertan bienes y servicios. Eso, los trabajadores ya quedan. Chao, ya queda afuera. Yo, yo, yo siendo ustedes en el examen una X ya le pongo porque ese no es hecho. Grupo particular de ofertantes que intercambian solamente servicios. Peor todavía, ¿no? ¿Cómo van a estar solos los ofertantes si sabemos que en el mercado están ofertantes y demandantes? ¿Correcto o no? D, grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio en particular. Es ese, pues. Es ese. Si han estudiado un poco, es ese. Y marco la respuesta. La ley de la demanda significa, a ver, ¿se acuerdan de la ley de la demanda? En la anterior clase hemos visto, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? Si todo lo demás permanece constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de un bien aumenta. Y hay, recuerden, cuidado con ponerse nervioso. Demanda. Si el precio disminuye, la demanda aumenta. Eso es, ¿no ve? Y al revés, si el precio aumenta, la demanda disminuye. Es inversamente proporcional, pendiente negativa la demanda. ¿Se acuerdan? Cuidado con caer en eso. Porque, por ejemplo, miren, el B dice, si todo lo demás permanece constante, la cantidad demandada de un bien aumenta cuando el precio de un bien aumenta. No, no ve. Por eso, tiene que quedar súper claro para los exámenes pasados, concepto de oferta y demanda. Otra vez, Leo, miren, si todo lo demás permanece constante, la cantidad demandada de un bien aumenta cuando el precio también aumenta. ¿Verdad o mentira? No. Porque en la demanda, si el precio aumenta, la cantidad disminuye, pendiente negativa. Y ese es el inciso A. Así que cuidado que les quieran cambiar las palabras y no sepa interpretar. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda en eso? Yo pensaría que según sus expresiones está todo bien y han entendido y han estudiado. Pero les vuelvo a repetir, estoy haciendo un quiz, ¿qué se llama? ¿Quis o quiz? ¿Quis? ¿Quis? Ya, bueno, estoy haciendo un quiz con estas mismas preguntas y otras más. Voy a tratar de poner 30 preguntas de oferta, 30 de demanda, 30... No, mentira, estoy hablando macabras. 30 de administración, 30 de economía y 30 de contabilidad. La parte teórica. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ese quiz como un juego. Van a traer sus celulares, aquí mismo ponemos y ponen la respuesta. Y ahí va a salir quién va a ir ganando y quién va a ganar el juego. ¿Han visto ese tipo de jueguitos alguna vez? El cito vamos a hacer para terminar y en vivo y directo voy a ver las posiciones. Ustedes me han dicho ya he estudiado y voy a ver sus puntadas. Y voy a ver quién está capo y lo voy a felicitar públicamente y yo sé que va a aprobar el examen. ¿Lo ven? Y si veo un tipo que se saca 10, no sé qué hacer, no son mis hijos, pero si fueran les reñirían. Como no son, ¿qué puedo hacer? Pero merecerían que se les reñiga porque faltaban tan poco para el examen que no hayan estudiado grave, ¿no? ¿Se entiende? Así que prepárense con todo para el examen del lunes a las 9, tenemos examen, 10 preguntas de mate, 10 de cuota, 10 de eco, 10 de administración como el examen real. Y fuera de eso, yo creo que el miércoles, después de la clase de matemáticas, nos vamos a quedar media horita más, o sea, que lo termine el profesor Gabriel de 2 y media hasta 4, digamos, y de 4 hasta 6 o 5 y media, vamos a hacer ese último examen aquí en vivo y directo. Así que traigan su celular, se pueden conectar a la red Wi-Fi, no hay problema, si no tienen megas, y ahí vamos a ver en vivo y directo cómo está. ¿Está claro? Prepárense. Si no, voy a pedir números de sus papás, voy a tener que hablar con sus papás, no sé, no creo que ya está en edad para que hablen con sus papás, pero si no estudian, parecería que sí, ¿no? O sea, ya no debería haber aquí papá que te esté diciendo hijito, estudiar, por favor ya, pucha ya no puedes, no puedes. Y a mí me ocurrió, si yo ha sido bien irresponsable, me daba sueño, tenía clase 6.45 de la mañana, madrugada en la universidad, y mi mamá, hijito, levantate, ya tienes que ir a la universidad, qué barbaridad, yo mismo me doy rabia. Cops, a la universidad me va a estar diciendo mi mamá, que vaya, que es un niño, qué cosa. Bueno, estudien, ya la conclusión, estudien, ya, listo. Última chance que tienen de estudiar, bueno, más no hay. ¿Qué más? La función que describe la existencia de una relación directa entre el precio y la cantidad de un bien recibe la denominación de función de la demanda, función de la oferta, equilibrio del mercado, inflación o ninguna. ¿Qué dice? Relación directa entre el precio y la cantidad de un bien, directamente proporcional. ¿Cuál tiene pendiente positiva? ¿La oferta o la demanda? La oferta. Porque si decía la relación que describe la existencia de la relación indirecta entre el precio y la cantidad demandada, significa, y la cantidad de un bien, significaría que es inmensamente proporcional. Y eso es la demanda, ¿se acuerda? Pendiente negativo. En cambio, ahora como es directa, pendiente positiva. Y esa es la función de la oferta. No es difícil, pero tienen que tener claros esos conceptos que hemos hablado. La ley de la oferta significa, ¿cómo era la ley de la oferta? Sin ver las respuestas. Que si todo lo demás permanece constante, ¿qué pasa con la ley de la oferta? Si el precio aumenta, ¿qué pasa con la cantidad? Oferta, oferta. Sí, si el precio aumenta, ¿qué pasa con la cantidad? Aumenta. Claro, tiene que quedar eso. Ya hemos hablado harto. B, con todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio del bien aumenta. Listo. Si lo tienes claro, no hay dónde perderse. ¿Por qué la curva de la oferta tiene pendiente positiva? Ah, buena pregunta. ¿Por qué la curva de la oferta tiene pendiente positiva? Porque si aumenta el precio, más vendedores van a querer vender ese producto. Hemos explicado eso, ¿no? Algo así tendría que decir la respuesta. Ah, porque cada precio hay, porque para cada precio hay una cierta cantidad de los consumidores que los consumidores están dispuestos a comprar. porque cuanto mayor sea el precio de un bien, los productores se sentirán incentivados a ofrecer una mayor cantidad de producto al mercado. Es eso, pues, es eso. Si acabamos hoy día de explicar, digamos, ¿no? Más precio y más van a querer vender eso porque van a ganar más. ¿Hemos explicado o no? Bueno. La teoría económica se divide en dos ramas principales que son el análisis microeconómico y macroeconómico. Eso no era tanto este tema pero está en todos los temas relacionados. Se divide en dos, ¿no? Microeconomía que es pequeño y macroeconomía que es grande. Espero que hayan visto mis videos también de macroeconomía donde estoy explicando todo lo de macroeconomía fuera que el licenciado también les ha explicado. Ya. ¿Qué es un mercado? Insisto usted, un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio en particular. Otra vez lo mismo, ya no hay donde perderse. El mercado se define como, otra vez lo mismo, el grupo de compradores y vendedores de un bien y servicio. Entra eso al examen y no hago bien y ya pues no sé, un autococache, ya. porque ya no sería, no sé, quien sea que no estudiaba o nada. La curva de la demanda nos muestra, ¿qué nos muestra la curva de la demanda? O sea, una relación entre el precio y la cantidad demandada. Precio eje Y, cantidad demandada eje X. No va a ser bienes sustitutivos que nos muestre la curva. La curva de la demanda se refiere a esa línea recta, ¿no ve? Dependiente negativo. ¿Verdad o no? Si la demanda de un bien aumenta cuando disminuye su ingreso se denomina a, este estaba más difícil pero lo hemos analizado y espero que repase, se llama bien inferior y eso hemos visto en la anterior clase. ¿Se acuerdan? Del bien inferior, ¿cómo era? El bien inferior. Cuando un bien aumenta, o sea, aumenta la cantidad demandada, disminuye su ingreso, se llama bien inferior. ¿Qué significa? A ver, ¿cómo les explico esto? disminuye su ingreso, eso significa que vende a menos precio y aumenta la demanda, al revés más bien. Eso puede ser, por ejemplo, no sé, no se me ocurre ahorita, puede ser el pan, digamos. ¿Por qué? Porque podría ser que otros aumenten, por ejemplo, aumenta la carne y otros insumos y esto va a hacer que la gente empiece a comer más pan. A ver, a ver, ya, para aclarar la idea. Esto significa lo siguiente, disminuye los ingresos de la gente. Al disminuir los ingresos de la gente, hay menos dinero, un bien normal, ahí se acuerdan del otro bien que se llamaba el normal, ¿sí? Un bien normal en el cual si los ingresos de la gente baja, también baja la demanda, compran menos de todo, ¿se entiende, no ve? Y baja el ingreso de la gente y va a haber menos venta de autos, porque la gente ya no va a tener para comprarse autos. ¿Pero qué pasa con el pan? Habría que analizar lo del pan, pero a ver, como ejemplo, baja el ingreso de las personas. Antes tenían para comprar pollo, tenían para comprar carne, tenían para comprar huevo y todo lo demás, pero como ahora ya no hay plata, ¿qué van a empezar a comprar? Pan, porque es barato y te llena. Pan con nada, pero puedes tomar pan con té, en último caso, no te queda más, ¿se entiende? Entonces, un bien inferior porque baja el ingreso de la gente, pero este bien, en vez de bajar la demanda, más bien aumenta la demanda, al revés de lo que debería haber ocurrido, ¿sí? Y esto he explicado en la anterior clase, pero por lo que se nota se han olvidado, así que tienen que ir a leer urgentemente. Voy a poner esto en el quiz, quiz, ya, en el quiz, recién estoy habituando esa palabra, quiz, ya, voy a poner esto y voy a poner también del bien normal para que vayan a darle la repasada, ¿sí? Urgente, porque eso entra al examen. ¿Qué más? Dos bienes para los que un incremento en el precio de uno lleva a un incremento de la demanda del otro se denomina, a ver, a ver, escuchen esto, sin ver la respuesta, dos bienes para los cuales un incremento en el precio de uno, o sea, uno de ellos se incrementa su precio, lleva a un incremento de la demanda del otro. O sea, ¿qué quiere decir? Que uno ha aumentado de precio y el otro ha aumentado la demanda. Y solo hay dos chances, los demás yo ya los descargo, ¿son bienes sustitutivos o complementados? Sustitutivos, ¿por qué? Porque aumenta el precio de uno y van a dejar de comprar ese producto. Se tiene la lógica y ¿qué van a comprar de cuenta de ese producto? Su sustituto. Aumenta el precio de la carne, de res, se dispara al doble, uy, la gente ya no va a comprar eso y ¿qué va a empezar a comprar? Carne de pollo porque está más barato. Se ha ido a su sustituto. No es difícil, pero hay que usar la lógica nada más. ¿Verdad? Es puro lógica. El precio de equilibrio es aquel precio que establecen los vendedores. Mentira, porque hemos dicho que el mercado regula, ¿no ve el precio de equilibrio o no? Ahorita acabamos de decir. B, precio que genera un exceso de la demanda. Nada, nada que ver. C, precio que genera un exceso de oferta. No, no ve. El equilibrio más bien hemos dicho que es cuando ya ha pasado ese exceso o esa escasez. Precio que genera excedente para el consumidor. Nada, inciso, en ningún. Lógicamente. Considerar el mercado del silbancho. Ahí está que interesante. Si la carne sube de precio, entonces, si la carne sube de precio, escúchenme, la carne para el silbancho es un insumo, ¿no? ¿Es un insumo? Claro, es el insumo principal, la carne para el silbancho. ¿Qué creen que pasa si la carne sube? ¿Va a haber más ofertantes o menos ofertantes? Ahí nomás está la conclusión. ¿Qué va a pasar? Analice. Sube el insumo. Eso es un insumo, ¿no ve? Sube el insumo. ¿Qué pasa con los ofertantes? Más ofertantes, menos ofertantes. Menos porque se van a desanimar porque ya es muy cara la carne y no les va a traer mucho ingreso, mucha rentabilidad. La oferta se desplaza a la izquierda. Menos oferta. Cuando la oferta se desplaza a la izquierda hay menos oferta. Mentira. Oferta. Pendiente positivo. A la izquierda. Disminuye la oferta. Y cuando se desplaza a la derecha aumenta la oferta. Y por eso es el inciso A. ¿Correcto? Entonces, de hecho, era oferta no entraba en demanda porque insumo está relacionado con la oferta. ¿Estamos, no ve? Solo había que ver si se va a la izquierda o a la derecha. Como disminuye se va a la izquierda en el caso del otro. La escasez de un producto se da ¿cuándo? Ya vamos a leer la escasez, ¿no ve? Ya. La cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Claro, hay escasez cuando hay mucha demanda de algo y no se satisface esa demanda. Y además, ¿qué hemos dicho? Que cuando ocurre eso le pueden inflar el precio, ¿no ve? Las últimas entradas del clásico cocha a mil y a cien peste venden lo que cuesta cincuenta. Los que quieran ir a ver a Bad Bunny. Dice que es su artista favorito es el señor. ¿Cómo es? ¿No? Eh, Dios mío, bueno. Los disculpo porque son jóvenes. Qué horrible son los leds de este tipo. ¿Qué es un bueno? Ya. Pero respeto, obviamente. Pueden decir lo mío de mis músicas. Así que, antiguos, digan. Está bien. Son gustos y gustos. La demanda del mercado es la suma de las demandas individuales que existe de un bien o servicio en particular. Obvio, no habíamos hablado del mercado de los helados. Toda la suma de todos los que hacen helado o todos los que quieran es la demanda y todos los que hacen es la suma de la oferta. ¿Sí? Viene sustitutos son ¿cuáles son bienes sustitutos? Son dos bienes que uno le reemplaza al otro. ¿Correcto? Entonces dice, para pares de bienes que pueden usarse uno en lugar del otro, como el pollo y la carne. Uy, eso ya no hay donde perderse, la verdad. O sea, ya, yo creo que ya es de entrada, ¿no? Esto está muy fácil. La situación es que el precio del mercado ha llegado a un nivel en el cual la cantidad ofrecida equivale a la cantidad demandada. Uy, esa igual es de cajón, ya no hay donde más perderse. Equilibrio, ¿no? ¿Sí? Ahí está, equilibrio. Los bienes complementarios son, ¿cuándo son los bienes complementarios? Cuando uno es complemento del otro, ¿cómo? Pan y mantequilla. No puedes comer mantequilla pura, digamos, casi nunca, pero sí con tu pan. Entonces, ya saben qué pasa con los bienes complementarios. Si disminuye el precio de uno, aumenta su demanda y al aumentar la demanda, también aumenta la demanda del otro. Bueno, pares de bienes que se utilizan juntos, como el cereal, y la leche. Algunos mercados tienen un solo vendedor. ¿Qué se llama cuando es un solo vendedor? Monopolio. ¿Hay monopolios? Sí. ¿Quién nos vende la luz aquí en el mercado? ¿Tienes chance de comprar otro de otro lado? Luz, véndame luz, por favor, no hay nivel. En cable, sí hay. Hay tres, bueno, tres, no sé cuántos. ¿Hay tres? ¿Dos? Tres. Axis también un precio, ¿ya? Y si fueran dos ofertantes, solo hay dos, ¿qué creen que se llaman? Duopolio, por si acaso. Eso ya verán en la universidad, pero se llama duopolio, cuando hay dos grandes ofertantes. ¿Listo? Si todo lo demás permanece constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio del bien aumenta. Este enunciado corresponde a... Uy, a ver, a ver. Si todo lo demás permanece constante, ya, la cantidad demandada de un bien disminuye, demandada, está hablando de la demanda, ¿no ve? Demandada disminuye cuando el precio aumenta. A ver, la demanda disminuye cuando el precio aumenta. Ah, esa es la ley de la demanda. La ley de la demanda dice eso, a mayor precio, menor demanda. Se eleva el precio, menos gente quiere comprar. Y entonces se llama la ley de la demanda. Es cuestión de leer con calma. Por ejemplo, yo ahorita no he entendido muy bien a la primera, entonces con más calma vuelvo a leer otra vez, así palabra por palabra y voy tratando de razonar qué me está diciendo. ¿Listo? Todo funciona así, con razonamiento. Algunos de los mercados tienen un solo vendedor y se llama Monopoly. Otra vez. Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien y servicio en particular. La ley de la demanda significa si todo lo demás permanece constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio del bien aumenta. Otra vez lo mismo. La ley de la oferta significa con todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio también aumenta. ¿Cuál es la relación que se genera entre el precio y la cantidad demandada? ¿Cuál es la relación que se genera entre el precio y la cantidad demandada? A ver, acuérdense, precio y cantidad demandada. Está hablando de la demanda. Que si el precio sube, la demanda baja. Es eso, ¿no ve? Solo eso, acuérdense, si el precio va a subir, ¿qué va a pasar con la demanda? A bajar. Listo. Y al revés, si el precio baja, ¿qué pasa con la demanda? Sube. Inversamente proporcional, pendiente negativo. Eso no más, acuérdense, acuérdense, ¿ya? Entonces dice, cuando la demanda, cuando aumenta el precio de un bien o servicio, aumenta la cantidad demandada. ¿Verdad o mentira? No. Cuando aumenta el precio de un bien o servicio, disminuye la cantidad demandada. Sí, listo, el CISO B. Y a ver, leeremos la soncera que dicen el C y el D, porque no creo que diga nada coherente. Todavía el A como que te hacía dudar, digamos, ¿no? Si no sabes bien. Cuando disminuye el precio de un bien o servicio, disminuye la cantidad demandada del mismo. Cuando disminuye el precio de un bien o servicio, también disminuye la cantidad demandada. No, no, ¿ve? Porque la demanda es al revés. Uno aumenta, el otro baja. No puede ser los dos. Aquí te está diciendo disminuye uno, disminuye el otro. No, ese es para la oferta. ¿Queda claro? ¿Ve? A ver, una última vez. Sí. ¿No? ¿Al René? ¿Estás limpiando el René? ¿O ya acabó? ¿Ya has acabado el René? ¿Ah? Ya a ver, ya. A ver, una última vez. ¿Qué pasa con la demanda? Más aumenta el precio de la demanda, ¿qué pasa con la demanda? Con la cantidad demandada. Disminuye. También lo pueden tomar al revés. Si disminuye el precio, ¿qué pasa con la demanda? Aumenta. Menos precio, más gente va a querer comprar. Es puro lógica, ¿no ve? Y en la oferta, ¿qué pasa? Más precio, más ofertantes. Porque van a ganar más, ¿no ve? Disminuye el precio, ¿qué pasa con los ofertantes? También disminuye. Disminuye uno, disminuye el otro. Aumenta uno, aumenta el otro. ¿Está claro? Ahora sí, ¿no ve? Solo acuérdense eso. Y ya estamos en lo último. ¿Cuál es el efecto que se logra tener al reducir los costos de las empresas aprovechando los avances tecnológicos? Pues habló de eso. ¿Avances tecnológicos estaba con la oferta o la demanda? Solo hasta ahí acuérdense. ¿Avances tecnológicos era de la demanda o era de la oferta? Era de la oferta. La tecnología está relacionada con los ofertantes, ¿no ve? Así que al mirar esas respuestas, adiós C. Chao C. Porque no está relacionado con la demanda. ¿Está bien? Chao el D también. Porque no puede ser todas las anteriores. Entonces está, disminuye la oferta o incrementa la oferta. Si hay avances tecnológicos, ¿qué pasa? Aumenta la oferta. ¿Sí o no? Ya hemos hablado que por qué nos lleva y estamos rechazados en Bolivia, económicamente hablado. ¿Por qué no estamos industrializados? Porque no tenemos tecnología. Ni media pila de litio podemos fabricar aquí. No tenemos la tecnología. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué solución le hubieran puesto si estábamos sentados en un mar de litio y no podemos producir pilas, baterías? ¿Qué hubieran hecho? Tarea para la casa. Yo les diría, pero ya no nos vamos a alargar. ¿Mueve naturalmente los mercados hacia el equilibrio de la oferta y la demanda? ¿Las acciones solo de los vendedores? No. ¿Las acciones solo del mercado? No. ¿Las acciones solo de los compradores? No. ¿Todas las anteriores? Si este es ninguno. ¿Qué mueve naturalmente los mercados hacia el equilibrio? ¿Ah? El precio, ¿no ve? El precio. Eso hemos hablado. Y aquí no hay. Y terminamos. La ley de la demanda nos dice que si todo lo demás permanece constante, cuando aumenta el precio de un bien, puntos suspensivos, la cantidad del mismo y cuando disminuye el precio del bien, la cantidad demandada. A ver, estábamos hablando de la ley de la demanda otra vez. Y solamente esto. Cuando aumenta el precio de un bien, ¿qué pasa con la demanda? Disminuye. Entonces, está entre el A y el C. El B y el D. Adiós. Chao. ¿Estáis entiendo, no ve? Y voy leyendo el otro y dice y cuando disminuye el precio, solamente piensa en eso. ¿Qué pasa cuando disminuye el precio? Aumenta la demanda. ¿Está bien? Entonces, disminuye o aumente. Inciso C. Solo es eso, ¿no? Si tienes claro los conceptos de oferta y demanda, vas a responder. No te pongas nervioso, lee con calma, lee dos veces, analiza, no hagas de memoria, trata de analizar y le vas a dar la respuesta. ¿Ya? La ley de la demanda se refiere a eso diez veces creo que ya no sabías poco, ¿no? ¿Qué es un mercado competitivo? Un mercado competitivo se tiene cuando hay múltiples compradores y vendedores. Mercado se refiere a los dos, compradores y vendedores. No puede hablarte de mercado y dices se tiene solamente vendedores. No, pues, es rara la idea, ¿no? En un mercado hay ofertantes y demandantes, ¿verdad? Por eso ya queda descartado el A y el B. Un mercado competitivo es un mercado de múltiples compradores y vendedores y ninguno de ellos puede incluir en el precio del mercado. Eso hemos hablado de la primera clase. Uno solito no le afecta al precio total del mercado. Es porque hay muchos vendedores y hay muchos compradores para que uno solo afecte. Ya esto creo que es lo mismo. Este más. Cualquier cambio que reduzca la cantidad demandada a cada precio desplazará a la izquierda la curva de la demanda. Este es, a ver, ¿qué pasa con la demanda? Cualquier cambio que reduzca la cantidad demandada a cada precio desplazará a la izquierda la curva de la demanda. Entonces, reduce la cantidad demandada y desplaza la curva a la izquierda. Y esta es la disminución de la demanda. Pero esta está muy fácil, ¿no ve? Porque ni modo que sea la disminución de la oferta si está hablando de la demanda. Un poco de criterio nada más, pues no. La demanda se representa por una curva descendente a causa de, claro, se acuerdan que la demanda tiene pendiente negativa, ¿no ve? ¿A causa de qué? De la relación inversa entre la cantidad y el precio. Y creo que eso ya les he hablado. Es una relación inversamente proporcional. Baja uno, aumenta el otro. Aumenta el otro, baja el otro. En cambio, la oferta es al revés. Es una relación directamente proporcional. Aumenta uno, aumenta el otro. Por eso tiene pendiente positivo. ¿Eso está entendido? Bueno, tienen mis otros videos de las anteriores clases. Voy a volver a subir, por favor. Ay, ¿por qué tan temprano? Ay, la grabación, por favor. Porque hemos resuelto exámenes de microeconomía todito lo hemos resuelto. Ya, tienes que chequearlo. ¿Quién es por mala oferta? Las personas que quieren comprar un producto. Esa es la oferta. Ahí está mal, ¿no? Está mal, voy a corregir. Pero todita estaban bien. Yo no he hecho esas respuestas por si acaso. Así ya venían. Ya no me miren. pero así yo le copio como estaba. Pero viéndole bien eso está mal. A ver, leamos. ¿Quiénes forman la oferta? ¿Quiénes son la oferta? Todos los vendedores, pues, ¿no? ¿O no? Entonces, B, las personas que quieren vender un producto. Es esto. El B, no era el A. Hay que corregir eso. Sí, hay que corregir. Claro, usan el criterio. Se han debido equivocar. Ellos han lanzado así las respuestas. Yo, como ellos, me han dado así lo he copiado. Debía haber revisado, pero tantos exámenes ya no he podido revisar. Pero corregirlo. No vamos a mirar cualquier cosa y creerlo. Situación en la que el precio del mercado ha llegado a un nivel en el cual la cantidad ofrecida equivale a la cantidad demandada. Punto de equilibrio. Listo. Sin ver las respuestas. La suma de todo lo ofrecido por los vendedores. ¿Qué es? Oferta del mercado. ¿Lo ven? La suma de lo que vende Juan, más María, más todos, es la oferta. ¿Qué es la cantidad de equilibrio? Es la cantidad donde se iguala la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. No está difícil. Y último. Es el estudio de cómo toman las decisiones los hogares y las empresas y cómo se interrelacionan estos agentes en el mercado. Este concepto corresponde a la microeconomía. Microeconomía es la economía en pequeño. Empresas, el hogar, las familias, cómo toman decisiones de comprar o de vender. Y esa era la microeconomía. Ni modo que sea la macroeconomía, digamos. Si yo veo esta pregunta, macroeconomía ya lo descarto. Pero sabemos que la macroeconomía es otra cosa y ojalá ya lo hayan leído. Bueno, con eso hemos terminado el repaso de microeconomía. Hemos visto todos los puntos más relevantes. Les pediría, por favor, tienen mis videos de macroeconomía. Tienen mis videos de microeconomía. Tienen mis videos de administración de empresa. Todito el curso está ahí explicado, horas de horas de explicación de administración. Si es que alguien no le ha entendido muy bien el licenciado, yo creo que sí, pero pueden reforzar con lo mío más. ¿Ya? Así que solo depende de ustedes aprobar el examen. Vuelvo a repetir, el día miércoles vamos a jugar el quiz. Vamos a jugar el quiz. Así que van a traer celular, si no tienen megas, se conectan a la red Wi-Fi y voy a trabajar fuerte hoy día en la tarde, en la noche y mañana más voy a trabajar todo el día y toda la semana para hacérselos un buen quiz en el cual aquí mismo van a ir respondiendo todas las preguntas. Vamos a ver quién gana, quién pierde, quién ha estudiado y quién no ha estudiado así en vivo y directo. ¿Ya? Ahí va a salir tal pregunta y ustedes de celular responden. Tal pregunta responden. Responden y ahí vamos a ir viendo el podio quién va ganando. ¿Sí? Ahora pueden salir también últimos pero aprobar el examen. No importa. Salgan últimos porque califica dos cosas. Califica velocidad y si has respondido bien. Dos cosas califican. O sea, dos pueden responder lo mismo pero uno ha respondido más rápido entonces le va a dar más puntos. ¿Se entiende? ¿No ve? Pero eso no importa. La cosa es que respondas bien. Cuidado que por a la loca o por ganar y más bien te equivoques te vaya mal. No importa. Aprobar el examen aunque no salgas primero. Pero lo que sí no me gustaría es ahí ver al final los que están al último notas horribles eso sí que no me gusta. que hacen que no he estudiado nada digamos. ¿Cómo puede ser si hasta exámenes hemos resuelto? Si ven donde yo estoy explicando macroeconomía al final igual he puesto los exámenes de macroeconomía igual sé que estoy resolviendo ahí lo mismo. Prepárense. Lo que estoy queriendo decir es que es la última oportunidad que tienen para todos porque estamos muy cerca del examen. Vayan a hacer la bendita olla de café y todita la tarde y la noche a leer la teoría y matemáticas mañana así que todito el día hacer. Dos, tres ejercicios de cada tema repasar. ¿Está claro? ¿No ven? Ya. Por favor sí. Vamos con mate un poco lo que falta. ¿Alguna pregunta del examen jóvenes?